Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Yo soy Daniela. En esta oportunidad nos encontramos en la sala de ventas de la constructora AG. Esta constructora está ubicada en Soledad Atlántico, exactamente al frente del portal de Soledad. Aquí está, no tiene pérdida en todo el semáforo. Y vamos a cotizar los apartamentos que ellos tienen acá, ubicados en el municipio de Soledad. Video, por lo que estoy viendo afuera, tienen cuatro proyectos de vivienda. En especial voy a ver uno que se llama Cascada Real, que ya lo vi, ya lo conocí, el conjunto como tal, está bastante avanzado. Vamos a ver cómo está en precios a fecha de hoy, la última etapa. Entonces, si no es más, acompáñenme. Bueno mi gente, antes de empezar con la información, quiero resaltarles que en el momento que pedí información sobre el proyecto de Cascada Real, las asesoras comerciales me informaron que se encuentra casi en un 100% vendido. Quiere decir que tanto en este conjunto como en otros proyectos de diferentes constructoras, cuando se encuentra así, ya no están disponibles a la venta a largo plazo. La única forma en que se pueda acceder a otros apartamentos que se encuentran casi vendidos, alguno de los clientes que ya haya pagado la cuota inicial, haya desistido de la compra del apartamento, y esto se le llama apartamento de oportunidad. Por eso, en esta ocasión, no puedo darles información del valor del apartamento. Sin embargo, les voy a mostrar el conjunto, ya que muchos de ustedes me solicitaron conocer este lugar. Además, esta constructora tiene otro proyecto de vivienda que se llama La Fontana, que sí está para la venta y que pueda darle información más detallada. En el próximo video les voy a mostrar ese conjunto de La Fontana y con toda la información para comprarlo si tú estás interesado. Muy bien mi gente, empezamos el recorrido por la sala. Como pueden notar, la sala le cabe perfectamente. Un juego de sala, obviamente. Tiene una ventilación del lado derecho apenas que tú entras. Y luego pasamos, para mí es uno de los puntos más importantes que es la cocina. La cocina viene con este mesón de acero inoxidable con estufa empotrada de cuatro estufas. Abajo viene este mueble de madera en color blanco y color lino. Acá me está explicando la asesora lo que viene incluido y el enchape de 30 centímetros desde el mesón hacia arriba. Le cabe perfectamente una nevera. La zona de labores también tiene esta ventana que te permite la ventilación, la entrada del sol para la ropa que tú vayas a lavar. Tiene tu batea y la lavadora. El apartamento tiene un área de 51 metros cuadrados, pero déjame decirte que esto se ve súper grandísimo. O sea, no pareciera que tuviera 51 metros, sino que pareciera que tuviera más. Aquí tienen la primera habitación que es la principal. Como pueden notar, la cama doble cabe perfectamente y a sus lados un nochero. Incluso tiene un baño privado que es el principal. Miren cómo lo pueden amoblar. Pueden decorar de esta forma. El espejo no viene, pero tú lo puedes añadir. La división de la ducha con el baño, ya sea en vidrio o en cortina, eso es a tu gusto. A mí por lo general me encantó el baño porque también es bastante amplio para los baños que yo he visto ya en otros proyectos de vivienda. También tiene un segundo baño que es el social, que es exactamente igual que el del cuarto principal. Esta decoración que está aquí afrita me encantó. Pasamos a la segunda habitación. Yo creo que es un poquito más pequeña que la principal. Miren que acá cabe perfectamente una cama sencilla, pero yo creo que una doble también cabe normalmente. Su escritorio y la ventilación. Estos apartamentos no veo que sean oscuros. Hay ventilación por todas partes. Bueno, mi gente, me encuentro en el conjunto residencial Cascada Real. Ya estuvimos viendo la sala de ventas y el apartamento modelo. Ahora, como este conjunto está más avanzado que el de Fontana, entonces les voy a mostrar los apartamentos reales, los que ya están entregados y las torres que ya están disponibles. Aparte de eso, también el conjunto. Y de paso, como Fontana queda al lado de Cascada Real, también te voy a mostrar el terreno donde va a quedar. Esta es etapa 1. Este es el conjunto y todas estas tres torres es etapa 1. La etapa 2 es la que está acá en el fondo, que son las torres que ven aquí tapaditas. O ya casi listas. Acá ya están pintando. Esta ya está pintada y esta todavía le falta por pintar, poner las ventanas, puertas, etc. Y esta zona que tú ves acá, este lado que está cerrada, es la etapa número 3. Este conjunto, todas las torres son de 5 pisos. Actualmente la entrada de este conjunto está de aquel lado, pero su entrada principal va a quedar de este lado, sino que está tapado por esta parte de acá. Ahora que nos subamos al apartamento de mis amigos, que ellos viven aquí, les alcanzo a mostrar dónde va a quedar y la zona de la piscina, que también está en esta dirección, la entrada, el salón comunal, etc. Recuerden que en Cascada Real, ya la torre 2 ya está lista. Ya no es más disponible, solamente está en torre 3, pero la torre 3 ya casi están todas vendidas. Y por ende, las personas apropiadas o indicadas para aprovechar estos apartamentos, tienes que tener ya tu carta de aprobación. Y es casi, casi de entrega inmediata. Entonces, digamos que este conjunto ya está casi que vendido. Y por eso es que le estoy mostrando el conjunto de Fontana. Porque ese sí ya tiene más tiempo. Si no estoy mal, 23 meses. Para que tú hagas el pago de la cuota inicial, lo del crédito, subsidio, etc. Bueno, miren, aquí está la parte donde va a estar la torre número 3. Y la entrada actualmente es esta, pero esta es provisional. Ya lo sabes. Va a estar de aquel lado. Actualmente este vendría siendo como el último, el último conjunto que hay ahora mismo. Pero como pueden ver, allá hay otro proyecto de vivienda. Acá hay otro proyecto. Acá hay otro proyecto. Y esta zona que ustedes ven aquí, va a ser un boulevard. Allá de aquel lado hay un boulevard con un parque, toda esa zona verde. Y esta parte también va a ser igual. O sea que es la misma constructora que tiene encargado este proyecto de Cascada Real y el de Fontana. Ya saben entonces que Cascada Real ya está próximo a culminar todo como tal los apartamentos. Ya tienen la piscina hecha y pues solamente falta terminar la parte del encerramiento, la zona común, etc. Entonces este es todo el conjunto de Cascada Real. Ahora vamos a mostrarles el conjunto adentro como tal y el apartamento. Vamos a entrar a una torre, que obviamente es la torre donde está, donde viven mis amigos. Y el apartamento que ellos compraron. El que ellos tienen es de tres habitaciones y de dos baños. No todos los apartamentos de esta constructora y de este proyecto son de tres habitaciones. Que vean ahí la distribución de la torre como tal y el apartamento. Bueno mi gente, esta es la parte de afuera o la vista externa del conjunto. Miren esta zona verde. Allá me imagino que en un futuro va a haber otro proyecto de vivienda. Ahora actualmente no sé cuál es. Viene que los arbolitos apenas están creciendo. Va a tener sistema de regado. Y bueno como pueden ver ya hay muchos apartamentos que están habitados porque es que prácticamente esto ya está entregado. Vamos ahora a ingresar a la torre como tal. En este conjunto tú puedes pasar de la vista externa o interna perdón. O sea que mira hacia adentro hasta la parte de la vista externa. Desde allá para acá están los parqueros donde están ahorita. Tú entras y tienes entrada a la derecha o entrada a la izquierda. Entramos. De primera les digo que es súper fresco. Nos encontramos un apartamento acá de este lado y el otro de este lado. Y esta ventana corresponde a este apartamento y a este apartamento. O sea que en este piso hay cuatro apartamentos. Vamos a subir las escaleras y el escalón como tal están bien. Me cabe el pie porque hay unos en que ni se cabe. Entonces tú subes y encuentras enseguida los cuatro apartamentos. Uno, dos, tres y cuatro. La ventaja o los que salieron ganando fueron los del primer piso como pueden ver tienen patio y este ya rodó. Me imagino que sí podía hacerlo. Y aquí puedo ver la otra cara de la otra torre. Les vamos a mostrarles el apartamento. Bueno, este es el apartamento. Esta es la entrada. Aquí está la mascota de la familia. Esta es la entrada y a mano derecha encontramos la cocina. La cocina vino con este mesón de acero inoxidable y el mueble inferior. Acá al ladito está la zona de labores. Como pueden ver cabe una labora normalmente, la nevera y ya lo que tú le quieras agregar. Aclaro que aquí vive una familia de cinco personas. Mis amigos y sus tres hijos. Acá está la sala que tiene su ventanal hacia la vista interna del conjunto. El juego comedor. Esta es toda la sala. Ahora vamos a empezar con las habitaciones. La primera habitación es esta. Tiene su closet, su cama, mesita y miren que la ventilación. Miren, que no les estoy diciendo mentiras, miren la cortina cómo está. Y aquí donde estoy, estoy fresca. O sea, aquí entra y sale la brisa. Esta es la segunda habitación que es de las otras dos chicas. Lo primero que les voy a mostrar es el computador. Tienen una mesa completa y tienen dos computadores. Esto parece un call center. Es un libro, el abanico, la ventilación. Miren, es que miren la brisa que hay. Este apartamento es súper fresco. El clóser, maletines, etc. El baño social. Como ven, tu cortina, la ducha, bastante amplia. Lava manos. El baño viene así, tal cual como te lo estoy mostrando. Bueno, esta es la tercera habitación que es la principal. Como pueden ver, cabe una cama doble perfectamente y tienes espacio para salir de este lado y de este lado. Miren, otra ventana. Si la abro, créanme que va a entrar en señalabris. Y el último baño que es el de acá. Es igual de grande. Está la ducha. El inodoro. Esto sí se lo colocó mis amigos. Y aquí abajo la mano. Listo. Cerramos y este es todo el apartamento. Ahora les voy a mostrar la parte externa de la vista que tiene el apartamento. Miren, este es un piso 4 y miren, esta es la parte donde van a ser etapa número 3 de Cascada Real y este resto. O sea que allá en Diagonal va a estar Fontana. Y bueno mi gente, entonces esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado este conjunto. Lástima que ya prácticamente está totalmente vendido pero me cuentan las asesoras exactamente igual solo que el cuarto y el quinto piso van a tener balcones pero el resto va a ser así. Es full fresco son de cinco pisos y pues nada. Entonces desde acá desde esta vista me despido. Espero que les haya gustado. Compartan el video se suscriban le den me gusta ya saben síganme en las redes sociales así que chao.